Vamos avanzando, vamos a seguir continuando con mucho más música Este tema se lo vamos a dedicar Este tema se lo vamos a presentar muy especial para los recién casados Para que se vayan al centro de la pista A bailar, rico sabroso Porque este tema tiene ritmo Tiene mucho, pero mucho sabor Vámonos agarrando pareja, señoras y señores Porque este tema tiene mucho, pero mucho, mucho sabor Ritmo sabroso Vámonos a la pista, señores Porque esta noche Es puro, puro, menos de los dos Sintonizadas a los solideros Brilla Victoria TV Mucho menos antes quedan Es el callejón de salva Hasta la eternidad Mal CH Ese mal lujo Ese moblo Ese crucifixi del arasmo Ese tic Ese tortuga Siempre con pie Y el sentimiento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ándale sabroso Hoy es el sol de noche Contamos con la presencia Sonido, sensación de la guardia Olito Nacho Dale sabroso Qué bonito, qué bonito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con ritmo Y sabor Eso sí, bonito Es el sentimiento Que bailé la luz Es el sentimiento Rebo Andales abrazo Ándale Señoras y señores Porque esta noche Es puro, puro, menos de los dos Bailar, sí, otra vez Eso es lo que pienso yo En su herida En el sentimiento Por siempre te cantarán Y mañanita Sé que me recordarás Bailar, bailar Este día Ahí está mi morcito Yo sé bien Amor, 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 amor Es el famoso que hicimos Sintoniza, Sazor y Delos Villa Victoria TV Con el grito de guerra No, 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 no Con la voz de ardilla Porque somos, somos perro Pallazo Hoy y siempre Uno que lo puedo usar Y de regreso Te reportes como Pacifica Lipay Ese cuisito poli Ese heredito Ese chaquita Ese roba Ese por qué El baby El guacamaya El chiquirín El gachi Hoy y siempre Apoyando el sonido Sonido que papá La alegría Y mañanita La alegría Y mañanita El ganchón Es el ganchón Es el ganchón Es el ganchón Ahí está bailar Con la Ahí está en la casa De puntazo Y la goza Este día ¿Qué sabor es el ganchón? ¡Ripo! Esta noche Para bailar ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Amarillo como al sol Verde como a marihuana Los del cañón de Santa Los de Jorizo de la República Mexicana Ese lo dice Ese para los Estados Unidos Ese Tortuga Ese H.C. Sergio Marita Ulises El toble Siempre con quién, papá Siempre con quién 0, 2 Saluda Y por el ritmo del Venecia Es sabroso Sabroso Sabrosito Dale, 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 dale ¡Qué sabor! Estas noches Si nos bailamos Así nos rozamos Ritmo Dale, 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 dale ¡Qué sabor! Porque este ganchón Es un perfuro Uno menos Uno menos Vámonos a la pista Vámonos agarrando pareja O si no parejo Lo que caiga en el semilla noche está bien Ritmo Estas noches van a bailar ¿Cómo le dice? Esta bebida con las alas rotas Sabroso Y tema de mazo Y yo poco a poquito Y yo poco a poquito Te enseñé a volar otra vez Con amor y cariño Pura en tus heridas Y así también lo que me da Que sabroso Que sabroso Porque esta noche Es un número Puedo poder amanecer Otra vez Pues ahora tú te marcas Pues ahora tú te marcas Ritmo Nada puedo hacer Muy bien especial Don algo de sensación Que marca la diferencia Sabes si me va Sabes si me va Corazón Ese poposísimo Que hay Ese hueli Ese hueli Ese hueli Ese chave Ese chanquita Y ahora tú te vas Ritmo sabroso Y me robas Esa noche va a bailar Porque hoy en este programa Contamos con la presencia Y la participación Soy la situación del barrio El destructón del barrio ¡Qué bonito tema de mazo! ¡Qué bonito sabroso! Muy bien especial Para servir la conquista Que esas noches Estas noches Nos encontramos En la cabina de sonido La conquista Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ritmo sabroso Esta noche va a bailar Pues ahora tú te marcas Ritmo sabroso Coquines de cierre Para todo En la cabina de sonido Esa es técnica Ese millón Ese bomba Ese tema Ese tabo Ese nacho Y todos los que faltaron Dale sabroso Apaga Apaga tus luces blancas Y entiende tus luces de colores Y ya llegaron tus miedes y cristales Todo callejón de santa Santa, 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 santa Eso lo dice Ese volumen su carasmo Ese t Ese tortuga Ese h Ese Sergio Ese manita Sabroso Dale bonito Dale bonito Dale bonito La iluminación Perfecta Esta noche va a bailar Ya se va Ya se va Ya se fue Hasta la próxima